Estoy en el curso de producción audiovisual y lo que espero con este curso es aprender bastante sobre cómo hacer videos, cómo editar, cómo poder llevar un cortometraje que es algo que me gusta mucho y me llama mucho la atención. Para aprender más que todo cosas nuevas, tener nuevas experiencias. Esto puede ayudar a mis compañeros porque así tendríamos menos tiempo libre para hacer cosas malas y eso podría llevar mucho a la comunidad para que se entretengan y aprendan cosas nuevas. Podría reflejar de algún modo en algún corto o en algún documental algún caso que se dé o alguna problemática que se dé en mi comunidad y creo que en un vídeo o en algún documental podría impactarlos a ellos y de algún modo crear un cambio.